Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.